Estamos con el CEO Reategui, gerente general de Pandero. Estamos a mes y medio de terminar el año 2012. ¿Qué balancearía por parte de la empresa de ustedes? Bueno, ha sido un año muy positivo, como los tres anteriores. Realmente las ventas han respondido muy bien este año. Estamos creciendo en alrededor del 25%. Estamos teniendo mejor respuesta en nuestros clientes, mayor grado de repetición y de referencia. Así que creo que es un año en balance general bastante positivo. Estamos cumpliendo las metas de manera bien precisa, bien exacta. He visto que tienen bastante presencia en el norte, en el centro, en el sur. Que seguramente ya nos comentaron que van a tener en Huánuco también. ¿Cómo vienen trabajando esto? Bueno, empezamos el trabajo en el año 2008. Y gradualmente hemos ido cubriendo mayor parte del territorio nacional. Básicamente vamos entrando a las ciudades de provincia que van construyendo, van inaugurando centros comerciales. Que hasta ahora es nuestro principal canal de venta. Entonces hemos venido cubriendo, para empezar, la costa. Empezamos con Chiclayo, ahora tenemos varias ciudades. Luego entramos a algunas ciudades de la sierra. Cajamarca fue la primera. Luego Cusco, Juliaca. Y vamos entrando principalmente con una estructura de ventas, nada más. A medida que la cartera de clientes de provincia va creciendo, lo cual está siguiendo. Estamos haciendo más o menos el 20% de nuestras ventas en provincia. Vamos reforzando el equipo de operaciones que va atendiendo a estos clientes. Estamos terminando nuestro local de Pandero Premium, que está en la avenida La Marina. Es un local de cuatro pisos. Está quedando listo ya en pocas semanas. Ya terminamos el 2012. Imagino que se están proyectando para el 2013. ¿Todavía no lo tienen fijado? ¿Hace como tienen 9.000 certificaciones para este año, el 2013? No, estamos justamente en proceso de elaborar los presupuestos. Pero creemos que la economía sigue potente y debemos proyectar crecimiento. De todas maneras, pensamos lanzar al menos un producto nuevo el próximo año, tal como lo hicimos este año con Pandero Premium. No hemos definido todavía exactamente el producto, pero sí pensamos que lo vamos a lanzar hacia fines del primer trimestre, que es bastante pronto. Vamos a mantenernos por el momento en el mercado automotriz y vamos a seguir haciendo esfuerzos por atacar mejor el segmento A.